Ahora vamos a nombrar, porque se hace así, no sé por qué, porque tradicionalmente hay que poner unos cargos. Bueno, vocales. Francisco Hernández Hernández. El año hace cinco años subiste el último. Estamos a punto de conocer al nuevo presidente de la comisión de fiestas. En el año 2013, DPS Televisión, si Dios quiere, volverá a estar con toda España y el resto del mundo para retransmitir la fiesta. Siguiente. José López Hernández. José. José Roberto Hernández Medina. Braulio Brito Piñero. ¡Bravo! Cesario Rodríguez Rodríguez. ¡Bravo! ¡Bravo! Alesi Castro, este es un fichaje nuevo, es el chiquito que vivió por arriba de Casa Goyo Camacho que nos va a echar una buena mano este año. Vidal Guerra Padilla, el dulcero de la gana. Y el yerno Fernando. Y si no trabaja, él trabaja Fernando. Vale, seguimos, un poquito más arriba. Bueno, lo he dicho, hay que poner un cargo que es una tontería, pero bueno. Responsable de Enrame y Arco, Ventura Concesión González. Venturita. Que no lo vemos. Bueno, lo sabe. Secretario. César Borja. César Borja. No le vemos. No está, pero lo sabe. Tesorero. Carlos David Paz Piñero. Lo mismo, no está, pero lo sabe. Pero lo sabe, lo sabe, lo sabe y lo sabrá. Vicepresidente. Perdón, rectificación. Carlos David Paz Hernández. Dale. Vicepresidente. Jorge Díaz. Este chiquito es el yerno de Argeo. Después del fichaje del año pasado de Argeo, hay que seguir nombrando a gente de esa familia. Y ya el presidente. Lo mismo no está, pero lo sabe. Responsable de Quiosco y Embajador en Venezuela, Ricardo Cabrera. ¡Aguelito! 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 El señor y amigo Carlos Rodríguez Hernández. ¡Carlito! Pues sí, es él. ¡Felic! 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 Pues no, espera. ¿El pasamano o qué? ¡Apillar! ¿El pasamano? ¡Felic! 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 Espera, déjame hacerle... ¡Felic! ¡Felic! Bueno, vamos a ver. Unas palabras como presidente. Eres Carlos, ¿verdad? Carlos Rodríguez, ¿verdad? Carlitos, Carlitos. Carlitos, muchas gracias. Unas palabras como presidente. ¿Cómo te sientes en este momento? Emocionado. Emocionado, ¿verdad? Bueno, pues ahora... De puta madre. Ahí está, claro que sí. Amigos y amigas del pueblo de La Galga. Del barrio. De Punta Llana. Y de los alrededores también. Ante nada, voy a decir cuatro cositas nada más. Porque el próximo año tendré que pedirle el folio a Eduardo para nombrar, para agradecer a todos los que colaboraron en la fiesta y demás. Pero nosotros ahora mismo no sabemos nada ni hemos hecho nada. Volvemos otro año más. Vamos a pasar un año muy jodido, que es el 2013. Pero ante nada, querés decirle, nos vamos a subir el sueldo. Tanto recorte y tanta historia, nos vamos a subir el sueldo. Es una broma, ¿eh? Otra broma es llegar como he llegado yo, después de tantos años en las comisiones. Esto es como una carrera política. Empezamos desde el principio, pues, director general de área, director del secretario. Yo, al final, llegué a Tesorero, el 2008, y ahora me nombran presidente. Ya tengo la vida resuelta. Dos cosas nada más. Una cosa nada más. Es que las fiestas las hacemos, como decía Eduardo, todos. Y vamos a poner un kiosco, las recaudaciones van a ser mínimas, las empresas van a ser mínimas, van a ser las colaboraciones de la gente, va a ser poca. Entonces, vamos a ver un kiosco y cada vaso de vino, cada cerveza, va a quedar un céntimo. Céntimo, céntimo, vamos a hacer la fiesta. Claro, claro. Y nada más. Bueno, pues, lo invitamos el próximo sábado. El próximo sábado ya empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar para agradecer a las chicas de la Virgen que nos ceden el kiosco para trabajarlo. El próximo viernes lo abrimos. El próximo sábado tenemos una papas asadas, kiosco. Y eso, repito otra vez, vaso a vaso, céntimo a céntimo. Y el siguiente va a ser también el próximo fin de semana, el Día de la Virgen. Lo vamos a trabajar nosotros. Vamos a empezar ahora. Vamos a hacer la competencia a los carnavales de Tenerife. Vamos a terminar, empezamos nosotros. Nada más. Nada más. A trabajar. Pues, bueno, ahí están las palabras del nuevo presidente para el año 2013. Toda España y el mundo también estará con San Bartolomé, por supuestísimo. Y agradecer a todos los miembros del 2012. Eduardo López, ha sido un placer trabajar contigo y estar ahí a tu lado, año, día tras día, para retransmitir las fiestas a toda España y el mundo para que la conozcan. El año que viene haremos lo mismo. Y así que esperemos que en el 2013 no nos dé mala suerte. Así que muchísimas gracias a todos. La nueva comisión está aquí. Y que, señoras y señores, gracias a todos los espectadores por estar ahí. ¡Viva la Galga! ¡Viva San Bartolomé, Apóstol! ¡Viva el cubo de la Galga! ¡Hasta siempre, señores! Les dejo con Jofri Martín. ¡Jofri Martín! Aquí está, nosotros nos vamos. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo año 2013. ¡Gracias! A todos los espectadores de España y el mundo. Bueno, el próximo timide ha llegado con mucho cariño, como dije antes. A todos los espectadores de BBC Televisión. Y de la la entrante, ¿vale? Gracias por estar ahí. Bueno, para todos juntos, ¿vale? Para que salga la clienta, ¿vale? ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Carlos, todas las fuertes, todos los deseos, las fiestas y nada. Que tengas fuerte, las fiestas que se les guste. ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Carlos! ¡Gracias!